Hola, qué bueno verte por aquí. Hoy te voy a explicar qué es la enfermedad de Parkinson, cuáles son sus síntomas, por qué se origina este padecimiento, cómo se trata y qué puedes hacer para prevenir este trastorno. Dale a like con ganas para enviarte fuerzas para aprender y suscríbete al canal. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? La enfermedad de Parkinson, también conocida como mal de Parkinson, es un trastorno en el que ciertas partes del cerebro se van dañando de manera progresiva. En gran parte de los casos, los síntomas comienzan después de los 50 años, pero también hay personas en las que se desarrolla la enfermedad antes de los 40. En cuanto a la probabilidad por género, es más común que la enfermedad afecte a los hombres que a las mujeres. Se trata de un padecimiento progresivo que suele empeorar con el paso de los años, por lo que se puede volver complicado para la persona realizar actividades simples sin ayuda. Síntomas del Parkinson. Esta enfermedad se caracteriza porque los síntomas se van desarrollando durante varios años, y cada persona puede experimentar diferentes cambios a un ritmo distinto. Entre los principales síntomas se encuentran los temblores, que se presentan sobre todo cuando el cuerpo está en reposo. Generalmente este temblor es en las manos, pero también puede presentarse en otros lugares. También hay personas que experimentan problemas de rigidez en brazos o piernas, así como problemas para caminar o mantener el equilibrio. A pesar de que la enfermedad por sí sola no es tan grave, sí puede causar complicaciones que tienen un gran impacto en la calidad de vida de quien la padece. Hay otros síntomas que son conocidos como síntomas invisibles, pues no se perciben desde el exterior. Igual que con los otros signos, no todas las personas lo sufren. Entre ellos está el estreñimiento, la depresión, problemas de memoria e insomnio. Es común que estos signos se presenten antes del diagnóstico de Parkinson. Causas del Parkinson. Todavía no se ha podido establecer claramente el motivo por el cual se origina la enfermedad de Parkinson. Los especialistas consideran que se debe a una serie de factores ambientales y genéticos que se combinan. Entre los factores ambientales está la exposición a sustancias químicas como los pesticidas o el recibir una lesión en la cabeza. Se ha establecido que el factor de riesgo más importante con este padecimiento es el envejecimiento, pero también se puede presentar en personas jóvenes. El Parkinson causa que parte de las células del cerebro mueran, causando que disminuyan los niveles de dopamina y por eso se presentan los síntomas característicos de esta enfermedad. ¿Cuáles son los tipos de Parkinson? El primer tipo de Parkinson es el idiopático, que suele comenzar entre los 55 y los 65 años. Solo en casos poco comunes se presenta antes de los 50. Las células de una parte del cerebro llamada sustancia negra se mueren, bajando los niveles de dopamina, lo cual da pie a los temblores, falta de equilibrio, problemas para moverse y rigidez muscular. La enfermedad de Parkinson juvenil se refiere a un inicio de este padecimiento a temprana edad, es decir, antes de los 40 años. Los síntomas son muy similares a los del Parkinson común, pero se cree que van relacionados con cuestiones genéticas y antecedentes en la familia. El Parkinson provocado por medicamentos es el segundo tipo de Parkinson más común y se genera debido a que algún fármaco perjudica la producción de dopamina. También la edad es un factor de riesgo en este caso, pues en promedio las personas afectadas por esta condición rondan los 70 años. Entre los medicamentos que pueden ocasionar este efecto secundario están los antipsicóticos, antidepresivos y antiepilépticos. Otros tipos de padecimientos con síntomas muy similares al Parkinson. La atrofia multisistémica presenta un cuadro muy similar a la enfermedad de Parkinson y se trata de un trastorno sumamente raro que se desarrolle en la mayoría de los casos después de los 50 años. Genera cambios en los latidos del corazón, la digestión, la presión y en la vejiga. La parálisis supranuclear progresiva lleva a la persona que la sufre a tener problemas de equilibrio, al caminar para poder tragar, con el movimiento de los ojos y con la capacidad del habla. Suele presentarse después de los 60 años y su evolución es generalmente más rápida que en el caso del mal de Parkinson. El síndrome córtico-basal se origina cuando se acumula la proteína Tau en el cerebro, causando problemas para controlar brazos o piernas, rigidez en los músculos, temblor, problemas de habla y demencia. El rango de edad en que se manifiesta es entre los 50 y los 70 años. La demencia con cuerpos de Lewy es una enfermedad que se desarrolla progresivamente. Unos depósitos irregulares de la proteína alfa-sinucleína. En este caso coinciden los síntomas relacionados con el Parkinson, especialmente en el movimiento del cuerpo, y también cambios mentales, como problemas en la concentración y de memoria e insomnio. El Parkinsonismo vascular es una enfermedad muy parecida al Parkinson que se origina por accidentes cerebrovasculares en el área encargada del movimiento. Se diferencia del mal de Parkinson en que los síntomas se concentran sobre todo en la parte inferior del cuerpo. Se presentan problemas para caminar, pero no hay temblores cuando el cuerpo está en reposo. Finalmente, la hidrocefalia de presión normal causa que se acumule líquido cefalorraquítico en el cerebro, generando presión y daños que pueden llevar al Parkinsonismo. Este padecimiento es más frecuente en personas mayores de 65 años. ¿Cuál es el tratamiento para el Parkinson? El tratamiento para el mal de Parkinson depende de la edad, el tipo de condición y la historia médica. No hay una cura para esta enfermedad, pero con base en la cantidad y la intensidad de los síntomas, el especialista puede recomendar un tratamiento que puede incluir una variedad de medicinas, cirugía, distintos tipos de terapia y rutinas de ejercicio. También es importante considerar que hay hábitos que se pueden incorporar a la vida de una persona afectada con esta enfermedad, que apoyarán en hacer mucho más llevaderos los síntomas. Se recomienda seguir una rutina regular de ejercicio, comer balanceadamente, hidratarse bien y dormir bien. Hay algunos suplementos que prometen mejorar los malestares, pero es recomendable pedir asesoría médica antes de tomarlos, para que no interfieran con el efecto de los fármacos. Disciplinas como el Tai Chi pueden ser muy útiles para restaurar en casos de enfermedad de Parkinson moderada. También las terapias de movimiento permiten mejorar varios síntomas relacionados con el Parkinson, como el deterioro de las funciones motoras del organismo. En este tipo de terapias están englobadas técnicas como Alexander o el método Feldenkrais, que entrenan el cuerpo y mejoran su resistencia. ¿Se puede prevenir el Parkinson? Como sucede con muchas otras enfermedades, la dieta y el ejercicio pueden ser factores clave para prevenir la aparición del Parkinson. Hacer actividad física con regularidad puede prevenir o por lo menos retrasar su desarrollo en aquellas personas que cuentan con alguna predisposición genética. Por otro lado, una dieta equilibrada que incluya productos integrales, frutas y verduras frescas, leguminosas, ácidos grasos y proteínas, puede ser un factor de mucha ayuda para evitar que se desarrolle el mal de Parkinson. ¡Ya hemos llegado al final! Dale a like si te ha gustado el video, comparte con tus amigos y suscríbete al canal para recibir más videos como este. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!